El problema era más o menos así, creo, corregime si me equivoco. Decía hacer dos expresiones regulares y que el conjunto de... O sea, que la cardinalidad de los lenguajes que forman sean tres y ¿cuánto? Que la cardinalidad de ambos lenguajes sea igual a tres y la intersección de esos dos lenguajes sea igual a vacío. Ah, ya, ya. Bueno, ¿te pide algo más? Bueno, también pide... Dice responder formalmente la pregunta si el lenguaje generado por el automata M1 es igual a vacío. Ah, ya, ya. Ah, ya creo que vieron eso ahora, ¿no? Usando las reglas, ¿no ves? Todas esas reglas de cerradura sobre el lenguaje. A ver, de cómo responder. A ver... Bueno, sí, ponete... ¿Y cuál es el alfabeto? Ah, el alfabeto es A, B. Está viendo, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, si te decía hacer dos expresiones regulares, si querés, alfa, beta, llamémosla. Tal es que la cardinalidad de los lenguajes que forman sea igual a tres, ¿no ves? Podés hacer, este... Ah, y que su intersección sea vacío, ¿no? O sea, no tenga elementos en común. Podrías hacer algo como esto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque podés hacer varias, en realidad, ¿no? Podrías hacer A, B, unión A. Y todo eso, unión B. Eso es una expresión regular, ¿no? Y tenés... Pero sí... Y tenés tres elementos. No sé si me ubica... Preguntame. Ya. Por decir, si te dice lenguajes, bueno, como en este caso. ¿Directamente se hace la expresión regular? Él te está diciendo, dame una expresión regular, ¿no? Para que los lenguajes... Te dice con... Tengan tres palabras, así que entiendo, ¿no? Bueno, el enunciado dice construir dos lenguajes. Ah. L1 y L2. Ah, yo escuché. No sé por qué escuché como... Ah, ya. Perdón, yo escuché... No sé por qué te escuché expresión regular. No sé por qué te escuché expresión regular. No sé ni mal. Ah, entonces solo te lo das, digamos, ¿no? Ni siquiera eso acá. Es el salteo. Podrías decir, este... L1 que sea igual a... A, B, B, B y... L2 y ya está, ¿no? A ver. Ambos tienen la misma... Ambos tienen... Ambos tienen... Ambos tienen cardinalidad 3. O sea, B, A, digamos, ¿no? Ambos tienen tres elementos y no tienen ningún elemento en común, ¿no? ¿Y de ahí qué te pide? Responder formalmente... Responder formalmente la pregunta si el lenguaje generado por Cautomata es igual a... ¿Vacío dijiste, creo? ¿Hola? Sí. ¿Sí? ¿Vacío? Ahí ya. ¿Te acuerdas lo que hicimos con ese método del árbol, no es para construir... Te doy un lenguaje finito, construí un árbol, que es un autómata al final de cuentas? ¿O no, no sé si está abajo? Sí, lo ubicó. Sí, haces lo mismo. Te das, este... Como ahorita yo me di palabras, ¿no? Me di mi lenguaje y me puedo empezar a dar mi... Puedo construir mi autómata. ¿Qué dice? L... ¿Qué? Esa es la... Ah, ya, ya, lo del vacío. Sí, es fácil. L de M... ¿What? L de M... A ver, a ver, a ver, ¿repetímelo? L... O sea, el primero sea... ¿Igual al vacío? Ah, sí, igual la intersección, ¿no? Ah, la intersección de ambos que sea igual al vacío. Y también este es... Este es el segundo, inciso B, en realidad. Te acabo de mandar. O sea, no sé por qué no te escucho bajito, ¿eh? ¿Otra vez? Ya, el que acabo de mandar es el inciso B. ¿Que el lenguaje aceptado por el autómata 1 sea el vacío? Igual al vacío. Sí. Ah, ya. ¿Y el inciso A cuál era? Contro de los autómatas nomás. Que tenga cardinalidad 3 y, además, la intersección de esos, de ambos lenguajes, sea igual al vacío. Ah, y entonces vamos a poner acá, inciso A, es que la cardinalidad de ambos sea igual a 3, ¿no? Si decimos aquí cardinalidad de este, 3, ¿no? Tienen ambos 3 elementos y no tienen elementos en común, ¿no? Si hiciéramos esto acá, va a ser igual al vacío, ¿no? No tienen ningún elemento en común. Y el inciso B es darse un autómata que sea igual al vacío. O sea, digo, perdón, que reescribirle uno tal que sea igual al vacío o, no te entiendo, o darse otro lenguaje o, digo, otro autómata. Bueno, esa estaba, ese ejercicio dio el lunes, mejor. A ver, no, por parte. No sé. Al grupo. A ver, vamos por el grupo. Esto acá está bien, digamos, ¿no? Bueno, todavía no lo hizo el autómata, ¿no? Pero hacer dos autómatas cuyos lenguajes tengan cardinalidad 3 y que su intersección sea igual al vacío, ¿no? ¿Hasta ahí está bien? Pero aquí lo tengo aportado. Dice, construir dos lenguajes L1 y L2 sobre sigma A, B, tales que cardinalidad de L1 y la cardinalidad de L2 sean igual a 3. Y L1 interceptado con L2 igual al vacío. Ya. Ese es el A. Inciso B. Responder formalmente la pregunta. ¿Es L2 igual a vacío? Inciso C. ¿Es L2 igual a vacío? Tiene que ser el automata. Ah, ya. Entonces, el primero es que el lenguaje aceptado por el automata 1 responde formalmente. Igual al vacío. Y luego, si el lenguaje aceptado por el primero interceptado con el lenguaje aceptado por el segundo, es igual al vacío, ¿no? Demostrar ambos formalmente. Yes. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ahora ya lo dedico. Ah, ya, bueno. Habría que primero construirlo, ¿no? Así que, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo lo más chiquito posible. Que acepte, por ejemplo, primero A, B, BB. Podríamos hacer algo así. Lo que me quiere evitar es hacer las aristas lambda, porque... Porque hay que sacar el complemento para ver si... Bueno, no. Pero para demostrar que es igual al vacío, solo va a saber que no tengan en estado de aceptación, ¿no? Va a ser vacío. Vamos a hacer una especie de versión mejorada. Aquí, A, B, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? No creo que voy a tener que hacer eso, ¿no? Vamos a hacer, A, B, y BB. Ya está ahí. Entonces vamos a hacer aquí, A, aceptado. B, aceptado. Y B, aceptado, ¿no? Y es un estado, aquí que le mande A, B, acá que le mande A, B, y acá, A, ¿no? Y acá mismo, A, B. Yo tengo una F de esta. Y... ¿Qué más? A ver. B, 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 A, B, y B, A. Ya, está bien. Entonces el segundo va a ser acá B, 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 ¿no? Ya, aceptado. Y el otro es B, A. Aquí ya tengo B, solo aumento una aquí A, aceptado. Y el otro es A, B, ¿no? Bueno, A, B no lo tengo, así que tengo que lanzar una lista A, B, y ya está. Y bueno, y mi estado este, ¿no? Voy a mandar aquí A, B, A, B. ¿De dónde más? A ver, aquí tiene A, B, aquí tiene A, B. Aquí también, A, B. ¿De dónde más me falta? Ah, espera, voy a escribir esto más abajo porque si no, no voy a entrar. A, B. Aquí A. ¿Y qué más? Ah, ya está acá, ¿no? A. Y ya está, ¿no? Este sería, este sería M1, ¿no? El primer automata para ese lenguaje y acá el segundo. Hasta ahí no, no dice la gran cosa, la verdad. Entonces, lo que hay que hacer para demostrar, bueno, el primero es un poquito fácil, porque, como lo dice Miranda, creo que para demostrar esto, solo dice, no sé a ver el documento porque él tiene su forma de decir eso. Creo que él dice, este, formalmente, basta decir, no, como tiene, como tiene elementos que puede procesar, entonces no es igual a lo vacío. Por lo tanto, no es igual a lo vacío. Si, o sea, a ver, se responde verificando si existe una secuencia del estado inicial hacia uno final. Y eso se hace simplemente viéndolo. Y en este caso, forman, a ver cómo respondería el ejercicio A, digo B. El ejercicio B. Tal vez diría algo como, si quieren, podría hacer el diagrama, el diagrama va aquí, ¿no? Bueno, para no dibujar otra vez, es que va a tardar mucho. Y podría responder, no sé, podría, respuesta. Y diría, no, este, como podría decir, tal vez, formalmente, y simplemente me fijo en mi automata, ¿no? Como para demostrar formalmente que es igual a lo vacío, basta ver el diagrama, como son finitos los automata, no son infinitos, vale la redundancia. Entonces, siempre es posible ver si existe o no, o sea, solo de mirarlo, ¿no? Entonces, como veo que aquí tengo esta de acá, o sea, puedo ir de este estado por acá a un estado final. Yo con solo ver esto digo, no, ya no es igual vacío, ¿no? Porque, o sea, porque estoy, porque estoy viendo que puedo llegar del inicio a un estado de aceptación, ¿no? Entonces, tal vez diría, formalmente, no sé, como de, si quieren, le llámenle Q0 al estado inicial, o, o si es que lo llaman S, ¿no? Como de S, con A, simplemente con A inclusive, ¿no? Con una sola, ¿no? Con A a través de muchos pasos, yo llego a, ponganle Q, con nada que procese, y esto de acá pertenece, digo, y Q pertenece al estado, al conjunto de estados finales. Entonces, puedo decir, no sé, entonces, este, el lenguaje aceptado por el automata M1, es distinto del conjunto vacío, ¿no? Y ya está. No sé si... ¿Se entiende? Sí, ¿no? Es súper fácil eso. No hay mucho lío, mucho, mucho drama para eso. Disculpe, tengo una pregunta. Dale. Entonces, ¿un lenguaje que sea igual al vacío puede existir? Un lenguaje que sea igual al vacío. Sí, como lo decía, el lenguaje que acepta un automata que sea igual al vacío. Yo recuerdo, en la definición de AFD, AFN, creo que dice que el conjunto de estados finales, es el conjunto de estados finales, ¿no? ¿Es un conjunto finito no vacío? ¿Si no está mal? ¿O no? No sé si la tienes ahí a mano, la definición. Creo que solo dice, F es el conjunto de los estados finales, nada más. Entonces, sí puede haber, pues, ¿no? Profesor, la anterior clase dijo que no es necesario que se o sí tengan, por lo menos, un estado final. Entonces, puede haber, pues. Esas definiciones formales son súper útiles. Porque, obviamente, estados, símbolos, eso no puede ser vacío, ¿no? Pero finales, sí. Ok. No, no hay lío. Y si de alguna forma, digamos, el ingeniero, en sus infinitos ejercicios, que no es necesario demostrar que LDM1 es igual a vacío, ¿cómo podríamos demostrar? Si te pone ese caso, acuérdate, ¿no? Acuérdate, este, que los autómatas son finitos, ¿no? Autómatas, finístico, determinístico o no determinístico. Eso significa que vos, de alguna manera, lo podés graficar, podés verlo, no tiene nada, no sé, abstractamente que te implique un infinito, yo qué sé, ¿no? Entonces, más o menos como esto, podrías decirle. O incluso, tal vez, un poco literal. Yo aquí puse, ¿no? Formalmente, estoy diciendo que, bueno, de los estados no les puse nombre, ¿no? Pero ponele que yo le hubiera llamado a este S y a este Q, digamos, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Yo de S, consumiendo este símbolo de acá, ¿no? En muchos pasos, llegué a ese estado Q, ¿no? Obviamente, con nada que procesar, bla, bla, bla. Y ese estado Q pertenece al conjunto de estados finales. Porque, ¿qué significa que un lenguaje esté, o sea, qué significa que el lenguaje sea vacío? Que no acepta ninguna palabra, ¿no? Y si vos pillas una nomás, ya está, no es vacío. Chao. Le argumentarías diciendo, ¿no? Yo comencé en este estado, con esta palabra, procesando, ¿no? Procesando en varios pasos, llegué a este estado de acá, y ese estado es un estado final, ¿no? Y como estoy aceptando una palabra, ya no es el vacío, pues, ¿no? Con solo una basta. Si querés le pones las demás que acepta, ¿no? Ya. Gracias. Dale. Y el inciso, ¿cuál es? El inciso B. El inciso, digo, C. La intersección de los lenguajes sea igual a lo vacío. ¿Cómo vería eso? A ver. Demostrar formalmente que la intersección de los lenguajes es igual a lo vacío. A ver, vamos a ver. Vamos a poner C. Ya, ya sé qué hay que hacer. Bueno. Tendríamos que hacer simplemente, este... O sea, interceptarlos literalmente. Y hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Agarramos el lenguaje que salga, no es, de la intersección de ambos. Y si procesa una sola palabra, ya está, ¿no? A ver, voy a intentar copiarlo. No sé si se fijan en... ¿Qué página es esta? Página 128. Aquí, esa... Esto de acá, ¿no? Digo esto. Esto de acá. Es simplemente, este... Si queremos preguntar algunas cosas sobre los lenguajes que aceptan los autómatas, aquí está más o menos que hay que hacer. Entonces, y en este caso, como es igual que el anterior, ver si es igual al vacío. Yo solo los agarraría y simplemente me fijo que ambos no acepten lo mismo, ¿no? A ver... Vamos a copiar este. Otra y lo acá. Entonces, a ver, vamos a poner... Vamos a poner en plan... Hacer la... La intersección, ¿no? La intersección, ¿por qué no puede? Ahora sí. Ahí está. Ay, sé que ha pasado conmigo. No sé qué está pasando con mi touchpad. Que no... Ahora sí. Uf, ya está. Ya, entonces... Podríamos que hacer... La intersección simplemente, ¿no? Una intersección ordinaria y ya está. A ver... Primero habría que sacar el complemento de este, que como ya es FD, pues de pecho está un poquito más fácil, ¿no? Ahí. ¿Sabes qué? De hecho, podría de una vez aquí... Aquí ya lo tengo para no hacer tanto grabar esto. Ahí está. Ya, entonces este va a ser la aceptación y los otros los vuelco. Y ya está. ¡Epa! Ya está. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Bueno, el parte está arriba, ¿no? Ya está. Ya está la concatilada. El complemento de uno. Saco el complemento del otro y... Y ya está. Y ya, bueno, tengo que hacer ahorita la unión y después ya el complemento de eso. No sé. Vamos a hacer... Este de acá. Vamos a copiar y pegar acá. Y ahora sí. Y ahora sí. Y acá simplemente lo volcamos, va a ser ahora, para no olvidarme, lo voy a poner así, estos van a ser los nuevos finales y los otros ya dejan ser finales, creo que está así, ahí ¿no? Este, este, esto, esto de acá y este de abajo, este de acá, está bien, y acá vamos a poner así, creo que ya están, sí, solo estos dos, solo estos dos, está bien, ya, entonces ahorita ya los tenemos, el complemento, ¿no? Para hacer la intersección, los complementos de los autómatas, o sea, la unión de los complementos y el complemento de todo eso, ¿no? Bueno, como hay que hacer la unión, voy a meter un estado nuevo acá, voy a ponerlo azul mejor, para que se note que es nuevo, un estado nuevo y aristas largas, no está bien el problema, bueno, está, está súper, súper tranquilo, y ahora podría ya empezar a, podría nombrar ya mis estados, ¿no? Podría ser tal vez este Q0, Q1, Q2, Q3, creo que hacemos el lugar un poquito más separado, voy a borrar esto, chau, para denuncio que los nombres, después es un lío, ahí está, ya, oye, perfecto, y ahora sí, ahí estás lambda, está bien, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, y Q5, y 3 lo voy a modificar, si no se debe reconocer que es un 5, y el 2 también, ahí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, Q6, Q7, Q8, 9, 10, 11, 12, y 13, creo que no me comí ningún estado, no, está bien, no sé si tienen alguna pregunta, ya están todos, solo hay que hacer la tabla, vemos el automata, y ya está, bueno, la decisión después, ¿no? De lo que sale, a ver, entonces son, son 13, ¿no? Ya. Bueno, ya está, 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 bueno Gracias. A y B, lo que ya todo el mundo sabe, y lo construimos, no se si no lo que tengan dudas, esta super fácil, bueno todos los estados obviamente así mismo con lambda llegan, vamos a ponerse intensivo porque sabemos eso, y bueno el Q0 puede llegar a Q1 y a Q6, Q1, Q6, y lo vamos haciendo en el caso de Q0 tiene aquí a Q2, puede llegar con A y a Q11, entonces Q2, Q11, Q2, Q11, no se lo noto normal porque se hacen equivocar, con B y este llega a Q4 y este llega a Q7, si tienen algo mal me avisan porfa porque después de hacer esto es mucho lío ya cuando se tiene un montón de estado, hace un gatito. Ahora vamos a ver Q1, Q1 con A va a Q2 y con B va a Q4, Q2, Q4, ahora Q2 con A y B va a Q3, 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 Q4 con A va a Q3 y con B va a Q5, ¿no? Q3, Q3, Q5, y Q5 con A y B va a Q3, aquí, Q3, Q3, perfecto, y ahora Q6 vamos a ver, Q6 con A va a Q11 y con B va a Q7, entonces 11 y 7. Q7, Q7 con A va a Q10 y con B va a Q8, ¿no? Q10, Q8, el 8, el 8 con A va a Q13 y con B va a Q9, ¿no? Q1, Q3, Q9, Q9, Q3, ambos, Q13 y Q13, Q10, con A y B va a igual a Q13, está bien. Ya nos falta nada Y ya simplemente lo hacemos Y complementamos y ya está Q11 con A va Q13 Y con B va Q12 13 y 12 ¿Valto acá? Q12 Q12 va con ambos a Q13 Y Q13 Creo que va así mismo Creo que era ese estado Muerto Ah, ya está bien Ya está, tenemos la tabla Hacemos el AFD Y en lo que lo construimos Sacamos después el complemento Ah, no olvidé Este es el estado inicial ¿No? Y los estados finales son Por el lado de arriba Q1 y Q3 Vamos a subrayarlo Q1, Q3 A los finales Ajá Y abajo Q6, Q7, Q8 Q1, 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 Q Si es igual a lo vacío o no, ¿no? Q0, Q1 y Q6, ¿no? Q0, Q1 y Q6. Ya, este va a ser el estado inicial. ¿Está? Con A va a Q2 y Q11. Q2 y Q11, esta bomba. Y con B, Q4 y Q7, ¿no? Q4, Q7. Con B. Y ahora vamos a ver cada uno y ya está, ¿no? Q4, Q7. Ahí está. Vamos a ver entonces, ¿no? Q4, Q7. Con A. Van a Q3, Q10. Q, baja. Q3, Q10. Vamos a poner más abajo. Si me da la que no va a entrar. Con A. Q3, Q10. Y con B. Q5 y Q8. En ese estado no lo tenemos, ¿no? Entonces hay que quedarlo. Q5, Q8. Con B. Y ya está, para este lado. Después hay que hacer, vamos a ir bajando por este lado. Q3 y Q10. Vamos a ver. Vamos a hacer Q3. Vamos a chicarlo un poquito. Q3 y Q10, ¿no? Q3, realmente así mismo. Y Q10, ¿verdad? Q13, Q13. Entonces, con A van a Q3, Q13. Que no existe. No existe. Entonces, este de acá. Q3, Q13. Y con B. Con B lo mismo. Está bien. Ya por este lado, entonces, ya no tenemos nada más que hacer para S. Ahora vamos a ver Q3 y Q13. Que ambos, si no me equivoco, van a ser ellos mismos. Entonces, vamos a ver. Q3 a Q3. Q3 a Q3. Está bien. Entonces, ya sea con A o ya sea con B. Este estado viene aquí, ¿no? A como B. Ya, murió de ese lado. Q3 y Q10 ahora. Pero con B, ¿no? Sí, me olvidé. Ah, no, ya está bien, ¿no? Ahí, ya está bien. Ahora, Q5 y Q8. Q5. Q8. Con estos de acá. ¿No? Con A va a llegar a esto. Y con B a esto. Q3 y Q13. Ya lo tenemos. Este aquí con A viene acá. Y con B, Q3 y... Ay, ¿cuál era esto? Lo escribí por encima. Q3 y Q9. Sí, ¿no? Q3 y Q9. Ya, está bien. Q3 y Q9 no lo tenemos. Entonces, hay que crearlo. Entonces, con B. Q3. Q9. Y ya está por acá. ¿Cuál era este? Q5, Q8, ¿no? A ver. 5, 8. 3, 9. Ahí, ya está bien. Y ahora sí. Q3 y Q9. A él mismo. Y a Q13. Con A, ¿no? Entonces, este estado acá que creamos. Una arista para acá. Con A. Y con B también, mira, ¿no? Q3, Q13. Con B también, entonces. A, B. Y ya murió por ese lado del automata. Vamos a hacer el otro estado que falta. Y ya está. Creo que nos falta más. Tiene A, B. Tiene A, B. Está bien. Y ya. Ahora, epa. Q2 y Q11. Voy a chicar un poco más. Para que. No sé si este alcanza a ver. Alcanza a ver, ¿no? Q2. Y Q11. Q3. Q13. Q3. Q13. No, no, perdón. Q3 y 13 con A. Solo con A. Y ese estado ya lo tenemos. Que está hasta allá abajo. Vamos a ver. Por acá. Ahí está. Con A. Y con B tenemos que va Q3 y Q12. Ya se lo tenemos. No, no lo tenemos. Bueno, hay que crearlo entonces. Con B. Vamos a Q3. O, Q12. Ahora los otros y ya está. Q3 y Q13. A ver. Entonces queremos acá Q3. Vamos a ver el cierro para que se enoje. Q. Ahí va. Q3. Y acá abajo Q12. Y aquí va Q3 y abajo Q13. Y con B, Q3 y Q13. Ah, perfecto. Entonces una vez puedo... Puedo de este estado acá mandar a Q3, Q13. Y ya está. Y ya terminé mi... El penúltimo paso de la intersección. Y ya. Ahora si lo vamos haciendo paso a paso, hacemos los finales y hacemos el complemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga Q1, Q3, Q6, 7, 8, lo hacemos finales. Entonces, por ejemplo, el primero. El primero. Es estado final, ¿no? Porque tiene Q1. Creo que aquí le hemos pelado. ¿Veis? Vamos a ver. Un ratito. 7. Y ya. después que me dice Q3 también es final aquí después Q7 también es final acá después Q3 también es final Q5 y Q8 también es final este acá también es final pero este aquí es Q3 ni que se diga de este a ver acá queda un punto donde hemos metido la pata Q2 y Q11 Q11 no es final ¿dónde está el ENSER? FIDERAUTOMATO ORIGINAL ah ya, esto sí tenía que ser 1, 2, 3 esto de acá S, S, S y S yo no le he puesto acá como final pero no, no le he puesto sí, ah ya, sí aquí me faltó el pan este también es final sí según esto porque esto es acá, ¿no? este de acá, este de acá, este de acá solo estos tres de acá no son el complemento que realizamos acá para hacerlo, ¿viendes? ya, Q11 también es final ya, Q11 entonces también era final entonces aquí también final y aún nos falta hacer el complemento de este automata, ¿no? y el complemento simplemente vamos a voy a borrar este de acá duplicar, duplicar ¿no está para duplicar? copiar, marcar, nueva página y ánimo voy a copiar todo eso y ya está si se fijan cuando yo saque el complemento de esto como en este automata todos los estados son aceptados el complemento de eso va a ser que ninguno sea aceptado ¿no? y ya está entonces y ahí ya formalmente los dos autómatas ¿no? M1, M2 ¿no? luego hacer todo esto efectivamente tu intersección es el conjunto vacío ¿no? no tiene ningún elemento en común bueno, en realidad para este caso o sea a mirar decir formalmente demostrar él se refiere justamente a hacer todos estos pasos ¿no? esto de hacer esto, hacer aquello y en la conclusión tal vez poner este no sé ¿no? se puede ver que el automata no tiene ningún estado de aceptación por lo tanto no tiene ninguna palabra que procesa entonces es vacío ¿no? y ya está no sé si tienen una duda una pregunta dime hiciste el primer paso y sacaste su complemento ¿por qué lo hiciste así? ¿o es todos esos pasos para hacer la intersección? no, no los pasos de la intersección normal ¿no ves? la unión de los complementos y el complemento de eso ¿no ves? como yo ya los tenía como como FD ¿no ves? ya lo hice como FD de pecho de pecho ya le hice de pecho como ya tenía FD los volqué los estados el estado inicial ¿no ves? para hacer la unión y ya el resto ¿no? hacer el FD y sale esto y este paso acá todavía no le hice el complemento que le haces al final que es este acá ¿no? y ya está todo esto dirías ¿no? formalmente ahí tiene el automata puede ver que no hay ningún estado que va a ningún estado de aceptación por lo tanto la intersección de ambos es el vacío dale ya está bien aquí me faltó A, B y ya no sé de qué otra cosa o de esto o no sé lo que estaba viendo ahorita en el documento no sé si han avanzado supongo que han llevado hasta acá no sé si han avanzado esto de acá yo no me acuerdo mucho de esto de acá la verdad y esto sí que es engorroso es más raro que esto ¿qué hicieron ahora? más más autómatas así nomás construí bueno no sé me dicen si tienen otra duda de esto o una pregunta sobre lo que hicimos ahora dale con el licenciado ¿cómo podríamos responder formalmente a ponle de este te quedó claro o no a eso o no o no sé ya vos deciste de este del inciso C de todo esto ponle para de lo que dijo ahora construir digamos de una expresión regular otro ejercicio a ver otro lo que hicimos ahora ¿cuál le dio? no es esto ¿no? es otro lo que hicimos ahora no sé no estaba yo o lo hicimos pero nos dijo nos dijo este construir dos opciones regulares alfa y beta sobre encima vale que lenguaje de alfa la cardinalidad del lenguaje de alfa es tres y la cardinalidad de lenguaje de beta es cuatro teníamos que responder formalmente el lenguaje de alfa intersección o lenguaje de beta es igual a sigma asterisco ay ya 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 ¿cómo lo respondemos con el men? o sea tenemos que decir este igual igual que lo que hemos hecho ahorita ¿no es? tenemos que hallar los complementos exactamente la pregunta es demostrar que la intersección es igual a sigma asterisco ¿no? ¿eso dijiste? sí ya entonces para demostrar que la intersección es igual a sigma asterisco te das tus expresiones te haces tu autómatas tus autómatas perdón haces tu haces la intersección tal cual le decimos ahorita ¿no ves? perfecto y y te preguntás si el complemento o sea si se supone que si tu autómata es igual a sigma asterisco ¿no ves? se supone que el complemento de tu autómata va a ser igual al vacío ¿no ves? porque si estoy aceptando todas las palabras que existen lógicamente el complemento va a ser el vacío ¿no? o sea ninguna de las palabras que existen entonces vamos si quieres lo hacemos a ver para que te veas entonces te decía ¿cuál era el alfabeto? B A B el alfabeto A, B ya vale entonces te dice ¿no? tu alfabeto A, B tenés que darte dos expresiones regulares alfabeta si ah ya tal es que la categoría del lenguaje de A que el lenguaje de A 3 3 y de B 4 4 ah ya ah creo que confundí con con lo que dijo Diana ah bueno entonces a ver podríamos hacer los lenguajes más no te dan ninguna restricción ¿no ves? en cuanto a a que su intersección no nada no solo te dice tal tal ¿no ves? ah ya entonces vamos a hacer lenguajes cortitos entonces entonces por ejemplo aquí ya tengo dos palabras A, B A un en B tengo A, B aquí podría poner A, A y todo esto B ¿no? B, B si querés verlo aquí ya tendría estas cuatro ¿no? porque cuando yo ahorita vamos a ver perdón el de alfa era tres ¿cuál era el alfa? cuatro era tres tres sí sí de alfa era tres ah ya vamos a volcar ya ya beta entonces y alfa acá ya entonces y alfa era tres A unión B y unión B B pongámosle y a estos de acá van a tener tres elementos ¿no? y ahora vamos a sacar el lenguaje el lenguaje generado por esa expresión regular ¿no? entonces si te acuerdas de lo que hicimos eso eso es más atrás ¿no? de expresiones regulares es solo esto de acá vamos a hacer ¿no? es cuando era de la unión era el lenguaje de lo que sea que salga de esto unido con el lenguaje de esto de acá y bueno acá dentro tenemos unión otra vez ¿no? va a ser de A B unión con aquí tenemos B B y ya como tenés aquí simplemente símbolos tenés A B todo eso unido con la concatenación de estos dos lenguajes ¿no? que al final de cuentas esto acá es simplemente BB entonces C ahí está ¿no? entonces al final de cuentas tenés A unión B unión B como que coma sorry BB ¿no? y ahí está ese es tu tu lenguaje generado por esa expresión regular ¿no? y si le sacás la cardinalidad de esto es tres ¿no? tiene tres elementos y lo mismo con el otro el de beta que era A, B, A, A y BB ¿no? voy a poner directamente porque se desentiende A, B A, A y BB ¿no? y si le sacáramos la cardinalidad le voy a poner otro color para que sea más este más diártico A, B, A 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 si le sacás la cardinalidad es cuatro ¿no? aquí le voy a poner así ¿vale? hasta ahí perfecto ¿no? ya tenés la que le hará las expresiones ambas cumplen que la cardinalidad es la que te pidió él y te dice hacer autómatas con eso o no, creo o te dice, perdón, demostrar que la intersección de los lenguajes formalmente es igual a sigma asterisco y ya entonces, a ver, voy a copiarme esto acá como aquí ya te estoy, ya estábamos mostrando de que efectivamente mis lenguajes tienen las cardinalidades que me piden entonces lo que me queda hacer ahorita es ir a construir los autómatas ahí está ahí está ya 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 entonces si lo controlís paso a paso, ¿no? primero tendrías que construir la automata que procese A uno que procese B eso ya lo viste por ejemplo, esta aquí procesa A esta acá procesa B no hay lío y ahorita vamos a hacer la unión de eso y después la unión de eso con la unión del otro ¿no? entonces paso 2 construyéndolo, ¿no? vamos a hacer A unión B como ya tenemos lo de arriba simplemente, ¿no? metemos un estado nuevo vamos a lanzar aristas lambda a los iniciales de los de arriba, ¿no? que son los que procesan A y B y ya está ya tengo ese pedacito acá y después simplemente todo esto de acá que ya lo tengo abajo con el automata que procese B B, digamos y en realidad voy a voy a poner un poquito lógicamente si dijéramos, ¿no? por ejemplo, procesar B podríamos hacer esto, digamos no somos no somos lentos podemos hacer eso de pecho pero si estamos construyendo a partir de la expresión regular puede ser que Miranda les pida construir de esa manera, digamos ¿no? entonces sería tengo el B que ya tenía antes aristas lambda ¿no? como concatenando y acá está el estado de aceptación ¿no? entonces este es 2 es de B B que ya lo tengo y ahora simplemente concateno este acá y este acá ¿no? y eso me sale yo concatenar este unir perdón ahí vamos a hacer uno acá aquí se procesa B ahí está por ese lado tiene B y por acá el otro A es esta automata para la expresión regular lambda digo lambda alfa y lo mismo haces con beta y ya con ambos haces exactamente todo esto acá que hicimos ¿no? los complementos la unión de los complementos el complemento de todo eso perfecto hasta ahí ya tenés la intersección a esa intersección le sacás el complemento podés hacerlo dos veces si querés o la primera vez que haces la intersección no le sacás el complemento ¿no? y si te da igual al vacío ¿no? el complemento de tu automata puedes decir ah entonces el original debe ser que acepta todo pero a ver a veamos qué tal sale está larguito esto ya no sé si me vas ubicando si si acá tenemos lo mismo vamos a ahorrar un poco de tiempo los pasos tenemos A tenemos B está bien tenemos B, 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 A lo construimos a partir de la expresión y ya está, no es más esto de acá ahora esto de acá lo vamos a unir con vamos a unirlo con el proceso y a todo esto le vamos a hacer un un con D y ya está y otra vez voy a borrar esto de acá solamente lo muevo un poquito un estado nuevo y otra vez, no, lambda, lambda y ya está este es el automata que acepta beta y este es el automata que acepta alfa y ya solo tendrías que hacer convertirlo a FD hacer la unión de la unión sacarle el complemento y hasta ese punto tendrías ya la intersección tu automata intersección ya a eso le sacas el complemento otra vez y si te resulta como este de acá que no tiene estados finales ya está decís no, no tiene ninguna arista que me lleve a un estado final desde el inicial por lo tanto el complemento de mi automata original hacer el vacío se supone que el origen el no complemento el no complementado que es la intersección debe ser que son todas las palabras es así no sé si quieren que los hagamos porque va a tardar un montón mira estas aristas landas que tiene mira, mira tiene es muy largo sí, es larguito vamos a quedarnos como la anterior Landa, Landa B, Landa sí sí, no no, imagínate pero se me entiende, ¿no? la cosa que me entiendan más que otra cosa que ustedes puedan hacerlo solitos digamos no sé quién preguntó sí, sí se entiende sí, ¿no es? bomba si quieren yo puedo hacerlo esto el fin de semana así igual a mí me sirve para practicar porque tengo que saber la materia y tengo que practicar de vez en cuando y si lo hago lo paso bonito digamos este tenía una pregunta si 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 de un lenguaje haces autómata te sale sí o sí una FD de un lenguaje haces un autómata no necesariamente pero si vos tenés un lenguaje finito ¿no ves? puedes hacer una FD ¿no ves? con esa técnica del árbol sí entonces ahí tenés una FD en el caso de las expresiones regulares o sea en el caso de las expresiones regulares como como o sea no no necesariamente son finitas ¿no ves? pueden ser infinitas este a veces tal vez no sé tal vez pensar por ejemplo si yo te digo por ejemplo hacer un autómata que procese esto de acá así de pecho con método ese del árbol es un poco difícil ¿no? entonces si querés hacerlo vas a tener que hacer una FN con todas esas reglas ¿no ves? controlís A controlís L te controlís bla bla te vas a llenar aristas lambda pero obviamente ya creo que hay un método más pero no me acuerdo cómo se llama y tampoco lo he visto de pasada así que te estaría mintiendo si te diría cómo hacerlo entonces depende del lenguaje si se puede convertir directo a F C D o F N si si tienes un lenguaje finito usas ese método del árbol si tienes una expresión regular haces todo este todo este drama ok ok ya te entendés gracias dale dale ya no sé si alguien más tiene no hay una duda tal vez esas propiedades de demostrar formalmente o bueno bueno también Miranda me explica bien creo no sé yo yo tengo una duda por ejemplo si el ingeniero nos pide que otro ejercicio que hagamos dos expresiones regulares para que el ejercicio sea más corto sería cuál utilizaríamos intersección concatenación o unión para que el ejercicio sea más corto es que depende pues que te pide si él te pide ponele te pide dame dos expresiones y quiero ver si la intersección es tal o sea tendrías que hacerla todo el proceso de la intersección no es los complementos la unión y el complemento de todo eso por ejemplo si nos da lo mismo que nos dio hoy ya esto esto acá el último que hicimos si nos da por ejemplo eso sin restricciones ni nada que simplemente hagamos dos expresiones regulares y ahí ya veamos si es igual a la sigma sigma si no te pide dos expresiones regulares ni una restricción y averiguar si los autómatas para estas expresiones igual a la sigma estaría ponerle no si si no te pide ni una restricción yo sería lo bastante flojo para decirle bueno yo le planteo A y le planteo otro B y ya está ahí tengo las expresiones regulares claro pero en este caso no dijo que que la cardinalidad sea 3 y 4 ah no es que tenés que hacerlo digamos nomás ah bueno ah ya por decir para armarlo no solamente o sea para que el ejercicio no me sea tan largo digamos hay alguna hay alguna no sé cómo se llama la concatenación la unión o la intercepción cuál de los tres pondría como ejemplo para que me sea más corto ah ya más o menos lo que hice como si me dijera hacerme una expresión regular no es para esta clase de ejercicio las palabras más cortas que se me ocurren no es primeramente son las las del alfabeto no es ahí por ejemplo tendría A U A U B y como no puedo repetir obviamente porque los conjuntos no tienen repetición tendría que decir bueno la siguiente más chiquita que podría agarrar no sé B B digamos es que la única forma de que tu tu expresión regular tenga N cardinalidad es hacer esto de las uniones digamos ahí tiene cuatro si querés que tenga cinco tal vez el siguiente más chico A A ¿no? N cardinalidad porque en el que hicimos ahorita se hizo con con unión y se va a hacer un poco largo ah claro claro pero es que como es una cantidad fija ¿no? en cada paso ¿no? estoy agarrando los los más chiquitos que puedo para no tener que hacer después mucho obviamente por ejemplo aquí en lugar de esta A en lugar de esta triple A podría ser este si digamos ¿no? pero imagínate esto ¿no? entre hacer esto o este de acá por flojo prefiero este de acá bueno ya entonces eh cualquiera que hagamos igual se puede hacer largo ¿no? claro seguro por ejemplo con la unión es más corto o con la intersección es más corto eso no no se puede afirmar ¿no? bueno es que en expresiones regulares no hay intersección ¿no? vos decías al hacer las expresiones o hacer las operaciones que te pido no al hacerla por ejemplo nos dijo oye que que respondamos formalmente digamos las dos expresiones regulares la parte la parte de responder formalmente las cosas que tenés que hacer para responder esas ciertas preguntitas la más larguita sí sería de hecho la más larga sería probablemente una una que te pida demostrar que dos autómatas son iguales que aceptan el mismo el lenguaje o que te pida que la intersección ponele que me dice tenés M1 ponele que después de hacer tus expresiones tenés tus autómatas ¿no? ponele que él me pida demostrar esto acá esto esta cosa por ejemplo sería bruto de largo si es que quisiera él que lo demuestre de esa manera no sé la intersección de ambos es igual al revés yo que sé no es que pase la intersección tenés que hacer todo eso ¿no? los complementos y el complemento y para mostrar encima que dos son iguales tenés que mostrar que uno es subconjunto del otro ¿no? y esto de acá de demostrar que uno es subconjunto del otro tenés que demostrar que el lenguaje del primero intersectado con el complemento del segundo es igual al vacío y aquí otra vez estás sacando el complemento y probablemente esto sería como que lo más este pero puta esto te daría un fin de semana hacerlo solo lo de los complementos puede ser que te tome bastante porque después para ver si es una palabra es solo fijarse si es el vacío fijarse que no tenga ningún estado de aceptación ya está pues no acepta ninguno fijarse si es igual a sigma agarras tu autómata le sacas el complemento y si el complemento te sale el vacío significa que tu autómata el original antes de sacarle el complemento era tenía todos los estados o sea sigma asterisco después lo de subconjunto es lo que te dije y la igualdad es aplicarlo del subconjunto que sea uno del otro eso sería los últimos dos serían los más largos yo creo una duda más dijiste que para las expresiones regulares no o sea no entra la intercepción sería solo la unión y la concatenación claro claro fíjate si querés en la parte de expresiones regulares él dice toda expresión regular sale de sale de esto de acá ¿no? esto esto sigma unido con el alfabeto ¿no? no hay otra cosa que pueda hacer con esta expresión regular y el vacío ¿no? ah ya sí el vacío sí sí el vacío ¿qué me falta acá? aquí está y el vacío sí me dice gracias ah ya gracias eso no después creo que no no han visto más ¿no? y está bastante simple pero es grosso de largo no sé si tienen otra duda ¿cómo sería la respuesta formal de eso? de esto sería algo así ¿no? ponerle ponerle que aquí aquí comienza el problema ¿no? yo diría tal vez este no sé este no sé respuesta ¿no? dos puntos y escribiría formalmente y empezaría a hacer todo esto ¿no? probablemente para ser un poquito más exquisito haría cosas como eh podría o sea separaría especificaría mis pasos ¿no? diría por ejemplo acá eh creación de expresiones regulares ¿no? bajo el bajo el problema que él te diga después eh diría ¿no? cardinalidad de las expresiones regulares ¿no? más o menos así de a poquito le iría mostrando ¿no? aquí están mis expresiones aquí estoy mostrando que la cardinalidad del lenguaje que genera es tal este aquí pondría tal vez este m1 o pondría también este así ¿no? m1 ¿no? el automata 1 pondría eh eh m2 estos pasos estos pasos por ejemplo así ¿no? de ir construyendo lo ¿no? para la expresión regular tal eso forma parte de la de la este formalmente ¿no? y ya lo último le va a hacer todo ese todo ese puñete de cosas ¿no? paso a paso mostrando ¿no? haciendo ya lo que lo que sabes ¿no? sacando el complemento haciendo las uniones el complemento ¿verdad? al final tal vez diría este no sé entonces eh y lo que está buscando ¿no? en este caso no sabemos pero digamos ¿no? entonces eh el lenguaje ¿no? del del primero con el con el con el segundo es igual a sí masterisco ¿no? y ya está más o menos así lo haría ¿no? pero paso a paso no sacándose nada de de un sombrero mágico ¿no? y si no es igual le decimos un asterisco ah pues le decimos no es igual y tendrías que decir no es igual porque eh no sé digamos dirías no es igual porque más o menos tipo esta respuesta a ver tipo no ¿dónde es acá? si no fuera igual le decimos a asterisco eh ponerle que fuera ponerle que por cosas del destino el autómata al final acepta solo una palabra ¿no? por así decir entonces diría eh no sé el conjunto o diría ¿no? porque la intersección de estos dos es igual a suponiendo que te aceptó una ¿no? suponiendo que sea a a ¿no? y eh a a eh a a es distinto de sigma asterisco ¿no? por dar una idea ¿no? no sé si me dedicas ah ya pero sí no voy a poner así porque después ya no sé quien más me preguntó otra cosa o era lo mismo solo pregunto eso ah ya dale tenía una duda sobre expresiones regulares pero eh digamos que tener la expresión regular eh a unión b y la unión con cantenado con b eso al lenguaje regular ¿cómo sería? esto así a unión b concatenado con b si si ah ya bueno te lo vas haciendo pongámosle eh pongámosle todo esto ¿no? así y después eh como tenés acá la concatenación ¿no? la concatenación de dos expresiones regulares lo manejas así ¿no? sería como la concatenación de los lenguajes ¿no? después después esto de acá tendés así ¿no? a unión b siempre al corón es el orden y aquí ya tenés ya vas al punto que tenés solo símbolos esto de acá es a bueno después pongámoslo a como a b ¿no? ya sabemos que es eso concatenado con b y ya concatenando conjuntos esto te va a salir a b b por eso no sé si vos me preguntaste eso o era otro que trata de agarrarlos más chicos y trata de no meter concatenación ni estrella de clean porque si te das cuenta si metes una concatenación lo vas a hacer más grande tu automata después ¿no? ah ya si ya sabes nomás tenés ya concatenación gracias y fíjate que he dicho aquí una interesante idea es que como ya tenemos el lenguaje como el lenguaje que genera la expresión regular es finito podríamos en lugar de haber hecho toda esta todo esto hacer lambdas así de pecho hacer ese método del árbol ¿no? y construir directamente ¿no? porque como es finito y sabemos hacer esto de acá tengo a tengo b tengo acá b tengo esto de acá así ponerle aquí yo lo acepto aquí lo acepto perfecto mi estado muerto y ya saben ¿no? bla 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 para acá para acá para acá ¿no? como las expresiones regulares que en este ejemplo que me dieron ¿no? te genera el lenguaje finito podrías hacer esto de acá digamos ¿no? que es mucho más corto pero la verdad no sé cómo él querrá si es que quieren que muestren toda la expresión regular o que con eso basta digamos ¿no? no sé si me ubican sí sí se entiendo sí es súper sí entonces básicamente de una expresión regular se puede transformar mediante el método de árbol este a una a una FD o si no con expresiones regulares AFN ajá si vos tenés tu expresión regular y la expresión regular te genera un lenguaje finito como esto método de árbol digamos ¿no? te va a salir más cortito sí ajá pero la verdad dependerá de Miranda yo no sé no sé cuál 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 quiere porque o sea obviamente es lo mismo ¿no? vas a llegar a un a un automata que te va a aceptar lo mismo ¿no? ok gracias dale no sé si alguien tiene otra duda hasta que nos vayamos yo la última duda en el ejercicio que ahora nos dio una vez que nos pidió cardinalidad tres y cuatro solo en este caso no se puede usar la estrella de Kling ¿no es? en la expresión regular claro imagínate si le plantas ya estrella Kling ya tenés de pecho un lenguaje infinito ¿no? infinito ya por eso también bueno eso bueno está bien entonces está cool tengo una duda cuando hiciste la bueno el ¿puedes mostrarlo? ¿cuál parte? lo primero lo último el comienzo del segundo ejercicio el comienzo el primero ah ya ah ya esto ¿puedo decir? ah perdón el segundo esto la expresión regular ¿cómo? se escuchó cortado a ver ¿hola? ahora sí te escucho bien hola ya ya este por ahí ahí por ejemplo pedía que beta tenga una cardinalidad de cuatro o nueve y ahí cuando haces el a unión b cardinalidad igual a cinco ¿será que puedes explicarlo? es que no me acuerdo esto de acá por favor ¿esto? eso ah ya no aquí abajo está el el no sé si te sirve con alfa ¿se sirve? porque con beta es más o menos lo mismo ¿no? a ver ponerle toda mi expresión es esto acá ¿no? y como estás manejando aquí la unión ¿no? la unión de los lenguajes generados por expresiones es la unión de cada uno por separado ¿no? aquí mantengo la unión después esta unión es la de afuera ¿no? cuando tenés vos aquí tu concatenación ¿no? lo separas igual y de este lado como tenés la unión ¿no ves? igual lo separas ¿no? como arriba y ha llegado a este punto tenés simplemente los lenguajes de solo símbolos sueltos ¿no? y esos son conjuntos de esta manera ¿no? conjuntos simplecitos entonces bueno estos dos A unión B bueno pues ya sabemos ¿no? A unión B A coma B y estos dos cuando concatenamos el lenguaje ¿no? este de aquí con este de acá va a ser simplemente B, B ¿no? y ya está ahí ya puedes usar este de acá y este de acá no sé si eso lo responde sí, sí, sí ya lo entendí gracias no hay ya